Vamos a ver el niñerito que le dije a la estrella. ¿Sabes qué? Como le va a parecer que ayer me estaba comiendo un helado de esos de Rimo. La marca fue ligeramente cambiada. Y cuando me estaba comiendo un helado de Rimo, yo le metía la lengua así. Y arriba abajo. ¿Qué opinas de eso? Me encanta. Nos van a cerrar. Y estaba así pasándole el helado de la lengua. ¿Qué opinas de eso, Carlos? ¿Qué opinas de eso, Carlos? Y yo me estaba comiendo mi helado de Rimo. Cuando un amni aterrizó detrás de mí. Así y me quitó el helado y se fue. Y le dice el otro. Ay, tan mentiroso. Es que comiendo helado de Rimo. Ok.